¡Suscríbete al canal! Una empresa EPM Check, con el propósito de fortalecer procesos participativos a nivel municipal que logren movilizar a su grupo de interés como unidad clientes en busca de intereses colectivos, ha emprendido por cuarta vez la estrategia Mesa Zonales, que se consolida como un pilar fundamental para la creación de valor social, basado en el principio de participación, donde diferentes actores sociales, líderes y comunidad exponen sus inquietudes, requerimientos y necesidades relacionadas con la prestación del servicio de energía. Las Mesas Zonales son entonces un espacio para el diálogo respetuoso, la retroalimentación, la concertación y el encuentro colectivo de intereses, donde las comunidades no solo expresan, sino que también conocen información referente a la prestación del servicio y logran aclarar inquietudes de manera directa por parte de los profesionales Check, fortaleciendo la relación de confianza entre empresa y comunidad en busca de un beneficio común. Lo interesante del programa de hoy como tal es que todas las personas tienen participación, la entrega de los cartones donde ellos pueden expresar sin ningún problema cuáles son sus problemas en cada una de sus veredas o comunidades, ya pues podemos observar que tenemos presidentes de Junta de Acciones Comunales, tenemos líderes, los cuales son los representantes de cada una de las comunidades. La dinámica como tal, yo pienso que debería seguirla naciendo así no solo la Che, sino muchas de las personas que nos vienen y nos acompañan, donde le den participación a la ciudadanía e inmediatamente busquen soluciones. Motivados con esta iniciativa, nos dirigimos a los municipios de Ancerma, Apía, Valgoa, Belén de Umbría, Cuática, La Celia, La Virginia, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía y Santuario. Además, también estuvimos en los corregimientos de San Clemente, Irra y Santa Cecilia. Che le apostó a la comunicación efectiva a través de metodologías como el Metaplan con el apoyo de un equipo de facilitadores que construyeron una plataforma de diálogo social, la cual fortaleció procesos participativos y de sinergias que lograron movilizar a los actores en busca de cumplimiento de objetivos compartidos, viéndose reflejado en la elección de cuatro voceros encargados de representar a la comunidad en este espacio de construcción y fortalecimiento ciudadano hablando claro. Nos ayuda a saber que hay una empresa que se preocupa por el bienestar de cada uno de los habitantes de la vereda, del sector, y que nos permite acercarnos a ellos también porque nos dan los puntos de atención o un medio para comunicarnos y ahí tener un contacto directo. Muy importante que nos hicieron ver esta tarde en la reunión que tuvimos, todo el diálogo, todo el mensaje que nos fuimos reconocidos, ya para mí fue muy importante, muy excelente y así nos seguiremos, así nos trabajaremos, así nos uniremos y así nos viviremos feliz de la vida de nuestras comunidades indígenas. Hablando claro, es una estrategia que articulada a mesas zonales, permite de manera directa, clara y coordinada, se presenten las inquietudes y expectativas de los clientes y la comunidad ante el gerente de la empresa, para ser gestionadas y formalizadas en compromisos en pro de mejorar aquellos aspectos que nos unen en relación con el mejoramiento del servicio de energía, dejando en evidencia el compromiso de CHEC con la comunidad, como una empresa que se preocupa por sus usuarios, donde el gerente se relaciona de manera directa y direcciona de forma estratégica las problemáticas expuestas, lo que permite agilizar soluciones y demostrar la transparencia de todos los procesos de la empresa. A la CHEC, darle los agradecimientos, en nombre mío y en nombre de toda la comunidad del municipio de Apia, darle los agradecimientos porque han venido desarrollando un buen trabajo en el municipio y en todas las comunidades, y en el sector rural sobre todo. Muchas gracias. Pues lo último haría, como siempre, felicitarlas, porque realmente están haciendo un trabajo muy, muy importante, que tienen un personal, un equipo de trabajo fundamental, excelente, la atención ha sido totalmente de, mejor dicho, no hay palabras para expresarlo, realmente es felicitarlos y que sigan con este proyecto adelante, que van muy bien. Hoy estamos aquí para escucharlos y ser escuchados, para poner en consideración de manera organizada y respetuosa ideas, inquietudes, solicitudes e iniciativas que impulsen nuevos proyectos, posibles soluciones en la voz de sus protagonistas, ustedes. Queremos hacer de este espacio una oportunidad para integrarnos, para estrechar lazos de amistad y confianza. Queremos con ustedes y por ustedes seguir Hablando Claro.